Yo, listen up, here's the story, about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything Hey que onda friend androides, como estan? Espero se la esten pasando de maravilla, espero se la esten pasando muy pero que muy muy bien Y bueno estamos de regreso en el canal para traerles un video nuevo y pues ahora sí que que video es un video bastante fuera de lo común de lo que se refiere a lo que es el canal ¿El canal como se llama? El canal se llama Freddy Android, ¿verdad? Yo sé, yo sé que así se llama Y pues ya tal vez ya te habrás dado cuenta por el título del video de que trata o de que va a tratar, de que va a tratar este video Y pues sí, así es, hoy estamos de regreso con un unboxing bastante bastante especial Esto es porque pues se vienen cambios para el canal, cambios positivos, esperemos que así sean, que todos los cambios sean positivos Y se supone que así es el rollo, todos los cambios son para mejorar y pues esperemos que esta vez pues también se cumpla que pues el cambio este sea pues para mejorar y sea para bien del canal Y pues así es, como les digo vamos a hacer un unboxing, ya por el título ya se habrán dado cuenta, si no pues checa el título para que ya pues te des cuenta de que va a tratar, ¿sale? Voy a cortar el video y ya regresamos con cámara para mostrar lo que viene siendo el unboxing, ¿ok? Y bueno ya estamos ya aquí con la cámara de mi dispositivo Para los que no sabían que dispositivo estoy usando, estoy usando este que estás viendo aquí Es un Redmi Note 4 de 64 GB de almacenamiento Y con una memoria RAM de 3 GB de 3 GB de 3 GB de 4 GB de almacenamiento Digo 4, digo 4, 64, pendejo 64 GB de almacenamiento Pero, pero pues ya este dispositivo pues ya me ha estado dando dolorcitos de cabeza en lo que vienen siendo su fluidez en juegos Pero la verdad es un teléfono pues bastante decente para quien tenga pensado comprárselo pues ahora sí que sí se los recomiendo yo en lo personal para lo que lo uso o sea que es para para mis vídeos y para los juegos y lo cotidiano pues de la vida diaria pues ya casi no me está dando el rendimiento deseado es por eso que pues hice una pequeña no pequeña no es tan pequeña una inversión y me decidí a comprar esto que estás a punto de ver en estos momentos sale vuelta esto es el nuevo miembro del canal una nueva herramienta de trabajo ahora si esto yo lo considero como una herramienta de una herramienta de trabajo para lo que viene siendo pues el canal y pues así es se trata de un ipad este es un ipad 2018 de sexta generación es un ipad de pantalla de 9.7 pulgadas así así en diagonal no estoy muy muy este familiarizado con lo que vienen siendo los productos ios los productos apple pero pues ya tengo lo que viene siendo aparte aparte este este pequeñín es el iphone 6s que es con el que he estado jugando el player nox battleground el creative destruction y otros juegos como el fornite fornite móvil pero pues es algo bastante pequeño y para lo que yo quiero y pues es por eso que me decidí a comprarme esta cosita y tenemos esta esta viene en color dorado aquí en la parte de atrás podemos ver unos datos es de 128 gigabytes es el ipad de sexta generación en wifi ok por acá tenemos a ver si enfoca no enfoca no enfoca bien pero bueno es lo que se refiere al año creo que si va el rollo y pues sin más no sé si estoy olvidando yo sé que estoy olvidando pues datos importantes pero bueno si quieres que te haga un vídeo más detallado lo que viene siendo el unboxing del ipad 2018 pues bueno déjame aquí abajo en los comentarios si quieres saber más y pues yo con gusto me pondré a investigar todos y todos todos los datos yo ya los leí ya me informé bien cómo estaba el rollo del de las ipad pues antes de comprarlas sale y pues bueno vamos a hacer lo chido vamos a abrirla para mostrárselas y aquí pues vamos a abrirla vamos a utilizar el cuchillazo está la máquina de matar nivel 500 y pues a ver este pinche cuchillo no tiene tanto filo pero pues no 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 ocupamos gran cosa voy a hacer una pequeña pausa y pues ya voy a quitarle todo el plástico y bueno ya la tenemos aquí destapadita ojo el esto de la grabación del unboxing pues se está haciendo en un lugar pues austerón ya se habrán podido dar cuenta por los alrededores de la caja lo estoy haciendo en en el cuarto donde grabó mis vídeos en un colchón que tengo ahí tirado pero pues es porque no hay para hacer los unboxing acá con un estudio chingón y todas esas madres pero bueno tenemos esta que esperemos que no sepa eso y más salen ustedes ya me entienden y pues bueno la caja ya ya la consiste ya le quité el plástico aquí está y pues ahora sí vamos a abrirla así ya vamos a quitarle esta cosa y pues vamos a ver qué rollo listo aquí tenemos nuestra chulada y pues ya vamos a sacarla ahí chingón ya se salieron las cosas bueno vamos a acomodarle esto estaba así y el tal estaba así así venía todo el rollo y puedes saber que la tenemos es una tremenda tremenda chulada la verdad está bastante chida y pues prácticamente esto va a ser la nueva herramienta de trabajo para aquí para el canal ya algunos de mis suscriptores más cercanos más fieles pues ya saben ya saben ya saben ya saben que pues se viene un nuevo canal de por mi parte y pues así es que espero y cuenta y pueda contar con su apoyo ok pues que tenemos aquí tenemos los típicos manuales con las calcas que nos envía apple tenemos lo que vienen siendo el cargador y nuestro cable usb pues obviamente para recargar nuestra ipad ok y pues bueno esto sería todo por el unboxing del día de hoy les repito si quieren más datos acerca de esta chulada de este dispositivo déjame tu comentario pues aquí abajo en la caja de comentarios y pues si pues así lo quieres haremos un unboxing más detallado de esta tremenda chulada ok hasta la próxima me 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 ¡Suscríbete al canal!